hola amigos que tal vamos a preparar muy ricos cocletas de garbanzo rápido amigos no va a saber que es no es carne rico y sano remojamos garbanzo toda noche tengo aquí 400 gramos remojado vamos a picar todos los ingredientes con una picadora quien no tiene mambo yo tengo mambo yo voy a picar con mambo garbanzo 400 gramos una cebolla y dos grandes dientes de ajo yo tengo congelado no pasa nada perejil fresco una manufu sal a su gusto pimienta y tengo una coche rodita a su gusto quien va a hacer con mambo tapamos tapadera y programamos velocidad 7 velocidad 7 y picamos 10 segundos picamos velocidad 7 sale masa así pero tenemos picar ahora turbo tiene salir masa así yo hacía con mambo porque tengo que no tiene no hay problema con picadura potente que tiene potencia muy fuerte ahora añadimos tres cucharas pan rallado y mezclamos bien ahora vamos a hacer mejor con mano mover mejor y ahora vamos a hacer almoñigas añadimos a la sartén aceite de girasol y calentamos muy bien pero después bajamos fuego medio lento aceite está caliente vamos a colocar almoñigas vamos a freír hasta cuando he hecho dos lados hacemos vueltas mira que buenos cuando almoñigas está hecha vamos a colocar servilletas o una toalla de cocina para que escure aceite que ricas cocretas mira yo probé una uy que rica mmm crujiente el sabor está riquísimo como almoñigas o cocretas puede preparar con que gusta salsa de tomate picante como quieres mayonesa con ajo sale muy rico recomiendo preparar quien gusta mi canal suscríbete que no perder mis nuevos vídeos buen día para todo que aprovecho adiós adiós